Los moradores del recinto Los Naranjos en el Empalme, provincia del Guayas, relatan que el 23 de abril, pasada la medianoche, escucharon un fuerte estruendo. Cuando salieron a ver de qué se trataba, observaron flamas en un terreno baldío. Es así que acudieron para sofocar el incendio. Luego de echarle agua y apagar el fuego, observaron varios fragmentos de rocas esparcidas por el lugar. Es así que el informe policial habla de la presunta caída de un meteorito. Los agentes publicaron fotografías de lo que pudiera ser los fragmentos del cuerpo celeste. Sí, estoy grabando, estoy grabando. Acayó un ovni aquí en el barrio Quayas. Se está yendo la luz a cada rato. No sabemos qué está pasando. Así como toda... Parecida, sí, pero no es roca del mar, pues es el espacio. Estamos ya listos con nuestro enlace vía Skype con el doctor Erickson López, él es director del Instituto Astronómico de Quito, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por esta importante comunicación para nuestros televidentes de vecinos en TV a través de Gamavision. Muy buenas tardes, Erickson. A través de las redes sociales, el fin de semana, habitantes del cantón El Empalme, en la provincia de Guayas, dieron fe de haber visto la caída de un meteorito. La población obviamente pues tuvo sus preocupaciones y requieren saber qué tan peligrosos pueden ser, cómo debería reaccionar la ciudadanía en caso de que realmente se trate de un meteorito y bueno, pues con qué frecuencia se da esta caída a la Tierra. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, la caída de estos pequeños cuerpos cada día sobre nuestro planeta. Se tiene miles y miles de objetos que caen, que son atraídos por la gravedad de la Tierra. No nos damos cuenta de esto porque la mayoría de estos objetos que vienen del espacio exterior se queman en la atmósfera. Otros caen sobre latitudes superiores, es decir, en el polo norte, en el polo sur, y son muy pocos los que caen sobre la zona ecuatorial. De los pocos que caen sobre la zona ecuatorial, algunos han caído, sí, sobre nuestro país, y probablemente se pueda tratar de un meteorito, el que hemos escuchado, que ha caído en el empalme. Sin embargo... Se describían como una gran roca llena de humo, que incluso provocó un incendio justamente en el lugar donde cayó. Sí, puede tratarse de uno de estos objetos que vienen del espacio exterior, pero para tener una certeza al respecto habría que hacer un análisis de laboratorio. Y, bueno, una de las características de los meteoritos, especialmente de los ferrosos, es que estos son de color negro, bastante oscuros, debido a la fricción con la atmósfera, la interacción con el oxígeno de la atmósfera, hace que estos cuerpos adquieran nuestra coloración oscura, son bastante negros. Pero, en el caso de que sea un meteorito ferroso, se puede verificar con simplemente un imán, ver que se atrae fácilmente con un imán. Y, para tener, como mencioné, una certeza de que es un meteorito, se debe hacer un análisis de laboratorio. Quizás, si fuese posible, lamentablemente... Sí, lamentablemente, por este confinamiento, por la pandemia que estamos viviendo, se hace difícil desplazarse hacia el lugar. Nosotros nos hubiésemos desplazado. Pero, si fuese posible que nos hagan llegar, con gusto nosotros, acá en el Observatorio de Quito, de la Escuela Politécnica Nacional, podemos hacer el análisis. Ahora, según lo que usted nos está contando, se puede dar de manera frecuente, ¿no?, la caída de meteoritos a la Tierra. ¿Cómo debería reaccionar la ciudadanía? Por ejemplo, en este caso, los habitantes del Embalme, que tuvieron la oportunidad de presenciarlo. ¿Y qué tan peligroso puede ser? Bueno, los objetos no son peligrosos, no representan ni... Ninguna afectación. Simplemente, bueno, evitar tomar contacto con el objeto directamente, porque puede estar bastante caliente. Según vi un video, todavía este objeto estaba muy caliente. Entonces, evitar que se acerquen para no tener alguna quemadura con el objeto. Pero de ahí no representan ningún peligro. Son simplemente rocas que caen del espacio y, si es que fuese el caso, nosotros podríamos hacer ese análisis en el Observatorio de Quito de la Politécnica Nacional. Son objetos pequeños. Por la energía que tienen, pueden causar cráteres. Estos cráteres son bastante grandes, en dependencia del tamaño del objeto. Pero, digamos, en últimas son objetos inofensivos, esperando que estos no caigan, evidentemente, sobre una casa, personas, que ahí sí tendríamos un gran problema. Bueno, hay otro fenómeno, ¿no?, que también se desarrollará del 16 al 25 de abril. Se registrará la denominada lluvia de las líridas. ¿De qué se trata, por favor? Sí, este es un fenómeno. En realidad, se tienen lluvias de meteoritos. Uno de esos objetos ha caído, así es que es el caso en el empalme. En el espacio hay una gran cantidad de estos objetos, materia. En este caso, es por cometas que han pasado por la órbita de la Tierra. Entonces, cuando pasa el cometa, deja ahí una estela de materia. Y cuando la Tierra pasa por esa región, este material que estaba allí, estas nubes de partículas, son atraídas por nuestro planeta Tierra. Y eso es lo que ocasiona que cuando caen, por efecto de la gravedad, se produzca el hecho de que interaccionan con la atmósfera y se queman. Y nosotros vemos estas luces fulgurantes que caen sobre la superficie de la Tierra. Estas son las lluvias de meteoritos que tenemos prácticamente todos los meses del año. Y justamente para el mes de abril es esta lluvia que usted ha mencionado, de las líridas, que se puede observar en estos días con bastante facilidad. Es una lluvia bastante intensa. Y para poder observar lo que se hace generalmente es salir a lugares oscuros, fuera de las luces de las ciudades, de los pueblos, y simplemente esperar que se tenga la suerte de tener un cielo despejado y se puede disfrutar de este fenómeno maravilloso de la naturaleza, que es observar la caída de los meteoritos, de estas lluvias de estrellas. Y la naturaleza nos deja de sorprendernos, Erickson, porque también se tiene previsto que el 29 de abril la Tierra tenga el máximo acercamiento del asteroide 1998 QR2. Cuéntenos. Sí, exactamente. Este mes, además de los fenómenos que ya mencionábamos, tenemos también el acercamiento de un asteroide. Es un asteroide bastante grande, tiene 1.7 por 4.1 kilómetros en su diámetro menor y en su diámetro mayor. Es un objeto bastante grande de algunos kilómetros. Se encuentra aproximadamente a 6 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Eso es unas 16 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Es decir, estás muy, muy alejado lo suficiente para que no represente un peligro de colisión con la Tierra. Y eso es lo que va a suceder. Simplemente es un objeto bastante cercano, pero no va a afectar a nuestro planeta Tierra, no va a afectar a los seres humanos, no hay ningún peligro de colisión. Sin embargo, ¿su cercanía puede tener algún efecto sobre nuestro planeta? No, es un objeto de algunos kilómetros de diámetro, pero es muy pequeño en comparación con nuestro planeta y en comparación con la Luna y no afecta de ninguna manera, no hay ninguna alteración en el campo gravitatorio de nuestro planeta. ¿Lo puede observar? Si lo puede observar, está ahora en su órbita, llega al máximo punto de acercamiento con respecto al Sol y desde el 29 para adelante se empieza a alejar en su órbita. Tiene una órbita que toma aproximadamente 3 años y 8 meses. Es el periodo de la órbita de este asteroide que fue descubierto en 1998, es el asteroide 1998 OR2, así está denominado. Y se lo puede observar, lamentablemente no a simple vista, es porque su brillo es bastante pequeño, su brillo está entre 10 y 11 magnitudes estelares, eso es un poco brilloso, no es muy luminoso para que podamos observarlo a simple vista, se requiere del uso de telescopios. Pequeños telescopios se pueden usar, telescopios de 10, 12 pulgadas, estos telescopios generalmente muchos de nosotros tenemos estos pequeños instrumentos, podemos hacer uso de estos pequeños telescopios para observar el asteroide que se encuentra ahora mismo en la constelación de Hidra. Y luego va a pasar a la constelación de Centauro en estos días hasta el 29 se puede observar en Hidra y del 1 de mayo hasta el 5 de mayo se lo puede observar bastante bien en la constelación de Centauro. Para poder ubicar la constelación de Hidra, bueno, simplemente al inicio de la noche, alrededor de las 7 de la noche es mirar hacia el cenit y en esa dirección está Hidra y ahí se puede tratar de ubicar al objeto que está moviéndose paulatinamente, se lo observa durante toda la noche hasta aproximadamente las 2 de la mañana, ese es el momento cuando podemos disfrutar también de la visita de este cuerpo celeste que se está acercando a nuestro planeta, pero en realidad, como mencioné, ese acercamiento es relativo porque se encuentra a una distancia de 6 millones de kilómetros, es el máximo acercamiento que hay con respecto al planeta Tierra. Con seguridad los aficionados y seguidores de la astronomía van a estar muy pendientes de estos fenómenos. Ya para finalizar esta entrevista, Erickson, es importante recalcar e informarle a la ciudadanía que este tipo de eventos naturales que van a suceder en estos días, ya finalizando el mes de abril, no representan ningún peligro para nuestro planeta Tierra, ya sea una lluvia de meteoritos o de pronto la cercanía del asteroide, no deben tener ningún temor en absoluto y simplemente pues saber que se trata de fenómenos naturales. Exactamente, no es ningún mal presagio, son simplemente fenómenos naturales que ocurren con frecuencia, ya mencioné la caída de meteoritos, ocurre prácticamente todos los días, esta vez parece que en el empalme ha caído un meteorito, nosotros agradeceríamos mucho como observatorio astronómico si de alguna manera se nos puede hacer llegar o nos pueden guardar el objeto para después de la pandemia, cuando ya se normalice esta situación lamentable que estamos viviendo toda la humanidad, nosotros podríamos entonces acercarnos y hacer un análisis del laboratorio del meteorito, si es un meteorito nosotros lo confirmaríamos y lo tendríamos en exhibición en el museo del observatorio astronómico de la capital. Este acercamiento del asteroide tampoco afecta para nada a nuestro planeta, no hay ninguna afectación sobre el ser humano, es un fenómeno natural, hay miles y miles de meteoritos que se encuentran en una zona entre Marte y Júpiter y algunos de ellos se escapan, salen de esa órbita y visitan las cercanías de nuestro planeta que es este el caso del asteroide 1998 OR2. Debo mencionar también que el Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional ha organizado una teleconferencia pública informativa sobre el asteroide 1998 OR2, esta conferencia va a ser dictada el día lunes 27 de abril a las 5 de la tarde, evidentemente es una conferencia virtual que va a ser transmitida por Facebook Live en la dirección de Facebook OACU Ecuador, esa es la dirección que nosotros hemos logrado disponer para hacer la conferencia y en esta conferencia se va a dar toda la explicación referente a la cercanía a la visita del asteroide 1998 OR2. Muchísimas gracias por esta valiosa información para nuestros televidentes de Vecinos en TV a través de Gama Visión, hemos estado en la compañía de Erickson López, director del Instituto Astronómico de Quito. Que tenga muy buenas tardes. Muchísimas gracias, gracias por la invitación.